Hola que tal, un cordial saludo para todos los seguidores de Los Motinones TV y Deportes R17, nos encontramos desde Coliseo Tuto Hernández, donde la selección de Norte de Santander de baloncesto en silla de ruedas, quedó campeona del torneo nacional Interligas en el suelo cucuteño, venció la gran final al equipo de Casanare y aquí tenemos las reacciones, tanto del equipo campeón como del equipo subcampeón La verdad, muy gracioso, muy contento por este triunfo, volvemos a ser campeones después de haber fallado en Medellín, estamos muy contentos, estamos trabajando muy duro para los Juegos Paranacionales y ojalá podamos salir campeones nuevamente de los Juegos Paranacionales Sí, claro, la casa hay que hacerla, respetar, como dicen, y más esta, que es la capital basquetera del baloncesto, y bueno, estamos muy contentos, la verdad, a pesar de que no se dio la difusión como era, vino gentecita hoy, y de verdad, de verdad, muy contentos por este triunfo, en verdad, muy, muy, muy contentos y el equipo está muy contento y seguiremos trabajando para eso. ¿Qué balance se ápica? Nosotros sabíamos que todos los partidos de la selección colombiana van a ser muy difíciles, la verdad que estamos muy contentos por lo que dimos, por lo que somos, y porque necesitamos preparación, necesitamos más apoyo en selección colombiana para poder estar entre los mejores, estamos así, poquitos, y si tuviéramos más preparación, hubiera sido distinto los resultados. Ahora viene el ciclo mundial que va a ser. Gracias a Dios primero por el triunfo, es un premio al esfuerzo, a la dedicación del equipo que ha venido haciendo para este torneo, la organización, en poco tiempo lo organizamos, gracias a todo el apoyo y a la presencia de los equipos que vinieron, estamos muy agradecidos, muy contentos de tenerlos en la ciudad, y que se siga haciendo este evento para esta fecha, que es lo que queremos. Bueno, ya si no... Pues todos los equipos que vienen, vienen a competir, no vienen a pasear como se dice, y hay un gran nivel, la idea es que el baloncesto de Colombia siga creciendo, cuando tuvimos la representación de Colombia en los Juegos Paralímpicos, y la idea es eso, que se hagan haciendo eventos. La semifinal fue fuerte contra Palmira, ellos tienen un gran jugador, dos, tres jugadores de selección, entonces, al igual que la representación femenina por parte de la selección colombiana de ellas, de las niñas, entonces fue dura la semifinal también, y no la final, la final también fue fuerte, y Casanare es un gran rival, y ellos han hecho méritos para estar acá. Bueno, por ahí me comentaba Diego... En Ibagué les ganamos, en Ibagué, perdón, en Cartagena les ganamos los Paranacionales, la final, la jugamos contra ellos, ahora estamos acá, y antes un torneo de Paranacionales también la habíamos ganado acá en Cúcuta, pero Diego ha hecho un buen trabajo también a nivel de Casanare, y se reconoce el trabajo que ha hecho, y bueno, bonito que dos selecciones que vienen trabajando juiciosas, que son las que entrenan a diario en Colombia, estén en la final. A nivel personal, seguimos trabajando, junto con Jairo Lázaro, tenemos una oferta para ir a jugar en el exterior, en Italia, entonces queremos hacerlo de la mejor manera, venimos trabajando para eso, y con el favor de ellos esperamos hacer un buen trabajo allá, ser eso, tenidos en cuenta en la selección en un futuro, y no, seguir trabajando para... Bueno, es un partido muy fuerte, en Juegos Paranacionales también lo jugamos, jugamos la final con Norte, pues afortunadamente Norte ha ganado los dos encuentros de final, y pues nada, tenemos que seguir trabajando para conseguir esta victoria en próximos eventos. Bueno, bien, el balance es muy positivo, enfrentamos a cuatro rivales de nuestro grupo, muy fuertes, pero bueno, esto también es de trabajo, esto es de todos los días trabajar, y el equipo es un equipo muy fuerte, porque trabaja todos los días, y el balance es muy positivo, enfrentamos a estos cuatro rivales, sacando una buena diferencia, y nos encontramos nuevamente con nuestro rival de Juegos Paranacionales, en la cual pues perdemos. Sí, la proyección de los jugadores de la selección Casanare, siempre ha sido participar en la selección Colombia, y con miras a jugar en la Liga Profesional de Europa. No, pues seguir trabajando y nada, fortaleciendo todo este proceso que viene, para poder continuar en todos los eventos. Bueno, muchas gracias por estar en Los Motilones TV, y éxitos y felicidades por lo conseguido. Gracias a ustedes Motilones por apoyar todo este tipo de actividades, y dar a conocer, porque es muy importante mostrar lo bonito que tenemos en el deporte adaptado en Colombia. De esta forma, es la segunda vez que el equipo de Norte de Santander vence en una final nacional, ya lo había hecho en el Paranacional de Cartagena, al equipo de Casanare, donde se está generando una rivalidad, una linda competitividad entre estos dos equipos, y bueno, ahora le queda a apoyar a estos muchachos, al equipo de Norte de Santander, para seguir expandiendo, para que siga creciendo esta disciplina del baloncesto en silla de ruedas. Donde recordemos que también Colombia tuvo participación en los Paralímpicos de Tokio 2020, y también para esa selección hubo aporte del equipo de Norte de Santander con varios jugadores. En la cámara de Carlos Fabián Buada, el segundo informe de Rafael David Arámbulo Ochoa, desde el Felicero Nostro Hernández, para Los Motilones TV y Deportes R17.